Carlos Martín Voces de la noche Inevitable es el tocar ceniza de nuestra propia muerte. Pero el terror, no obstante, nos permite gozar aún de ser y de sentir, de soñar y de entregar el corazón en canto a manos llenas. El viento en soledad nocturna lleva ecos de cielo y fragancias de bosque. Algo pasa temblando, algo agita el ramaje de la noche, algo como un beso que detiene la marcha de las estrellas. Señales hay de cimas próximas, donde el alba descubre un orden mágico. Una soga invisible tira de mi corazón hacia el musgo que sigue creciendo hasta cubrir las puertas de la vida. Entonces, transparente, la ternura refleja en luz distante la aldea de la infancia, la sombra adolescente bajo las ramas altas de jóvenes manzanos, la realidad tocando el hombro del sueño, los ojos del asombro frente al mundo. Entonces, la nostalgia y la fidelidad de las raíces ordenan el regreso hacia el origen. Cuando a la madre se pregunta qué está haciendo tan sola en medio del océano. Cuando nos acompañan viajeros invisibles, conocidos de otro tiempo, familiares de faz no borrada del todo, amigas definitivamente ausentes detrás de un bello resplandor. Todos, todos amados y soñados en onda cotidiana eternidad. En el silencio entonces arde un fuego intermitente parecido al que alumbra en el fondo del mar.